La palabra tiene que estar de acuerdo con la conciencia y el discurso con el ejemplo. Ser en la calle la personificación exacta, el reflejo fidelísimo de lo que se dice en la tribuna o en el público. Buenas tardes. Desde luego, una frase venida de nuestro paisano Manuel Llano, que todos los políticos deberíamos tener presentes. Digo esto porque los cántaros nos merecemos, al menos por una vez, que nuestros representantes en las Cortes Generales, elegidos por la circunscripción de Cantabria, no sean como hasta ahora, convidados de piedra en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Quiero agradecer a mi compañera José María Fuentes Pilar las palabras de bienvenida a Gordo del Tren del Número. José María, como buen jefe de estación, ha dado la salida. Y en estos momentos mi papel en este viaje es argumentarles a ustedes en ocho minutos que la mejor opción para ir a Madrid es el Partido Regionalista de Cantabria. Primera razón por la cual el voto útil en Madrid es el PRC. Tenemos programa propio, tenemos mensaje. A la entrada de nuestra particular estación, ustedes han recibido un documento donde se encuentran recogidas las propuestas que los regionalistas llevamos a Madrid. Un mensaje que es la esencia misma de la razón de ser de este partido y que se ha forjado a base de fracasos y desengaños con los distintos gobiernos de España, con independencia del color político. Cantabria siempre ha sido la ninguneada y ello a pesar de la permanente reivindicación que algunos han hecho sin descanso, sin desánimo. Y tengo que decirles, no sin cierta tristeza, que decisiones injustas, motivadas por el peso poblacional y por los criterios electoralistas, sumen a las comunidades autónomas más pequeñas en una profunda desinversión, en un agravio comparativo. Es una injusta concepción de paz. En materia ferroviaria, el Estado sitúa a Cantabria en una isla, dejándola desconectada de los grandes corredores europeos. A día de hoy, el vario de fechas prometidos para la alta velocidad para nuestra comunidad autónoma se ha convertido en un espectáculo gochornoso. Todos sabemos, los cantabrios lo sabemos, que históricamente se nos ha condenado a la irrelevancia en lo que se refiere a las inversiones fundamentales del Estado. Hasta el año 95 no contábamos con la Autovía Bilbao y hasta el 2009 con una conexión por la Autovía Madrid. 20 años para no inaugurarse el tramo Reynosa-Aguilar-de-Campón. 20 años para hacer 82 kilómetros. O lo que es lo mismo, 4 kilómetros por año. A este ritmo, ¿cómo no vamos a pedir con urgencia el tren a Bilbao? Se nos está diciendo que puede que se avance hacia un nuevo modelo de financiación autonómica, motivado por las comunidades que tienen mayor peso poblacional o, dicho de otra manera, más motores. ¿Es casualidad que en este nuevo sistema de cálculo tenga mayor peso la población a la hora de invertir por habitante? ¿No entienden que en Cantabria necesitamos más recursos para prestar los mismos servicios que otras comunidades autónomas? ¿No entienden que hay que tener en cuenta el territorio, la dispersión poblacional, la orografía? Todo ello a la hora de invertir por habitante. De 102 municipios en Cantabria hay 55 de menos de 2.000 habitantes. Y el 40% de nuestra superficie se sitúa por encima de los 700 metros. ¿Qué quieren? ¿Que cerremos los pueblos? ¿Cómo vamos a pagar un consultorio en Cortés? ¿O una escuela en herrerías? ¿O un autobús hacia Soga? Pues tanto el PP como el PSOE de Cantabria, en palabras de sus secretarios generales, han dicho que mejor nos callemos, que a otros les dan menos. Pero ¿cómo es posible si en Cantabria hay una media de 100 habitantes por kilómetro cuadrado y en Madrid hay 800? Por ello, en primer lugar vamos a Madrid porque tenemos un programa claro, lleno de medidas directas, precisas, beneficiosas para Cantabria, que el resto de partidos políticos no han sabido hasta la fecha exigirle al gobierno de España. Porque nuestra diferencia es que nosotros no tenemos tutelas de otros centros de decisión. Nosotros somos autónomos. España tiene una deuda viva con Cantabria. Una deuda que los regionalistas sí que estamos dispuestos a saltar. Segunda razón por la cual el voto útil en Madrid es PRC. Tenemos equipo. Hoy aquí ustedes pueden ver a las personas que van acompañar a nuestros candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado. Hoy aquí ustedes pueden conocer a los integrantes de la lista José María Marzón y Rosa Valdés. Personas que han demostrado en sus cargos políticos actuales que son parlamentarios de altura. Capaces, responsables, honrados, con sentido común y sobre todo reivindicativos con esta tierra. Y frente a estos candidatos, ¿qué hemos tenido hasta ahora? ¿Quién nos ha defendido hasta ahora? ¿Realmente ustedes saben los nombres de los cinco diputados y los cuatro senadores que representan a Cantabria y a las Cortes? ¿Realmente esa gente defiende los intereses de Cantabria? ¿Realmente tienen voz? Lamento decir que desde aquí no se escuchan. Llevan sin escucharse 40 años. Da igual unos que otros. Y lo peor que hay es aquel que no sabe a dónde van. Sino aquel que no sabe de dónde vienen. Nosotros vamos a Madrid para volver a Cantabria. Porque nosotros tenemos billete de ida y de vuelta. Y por eso este equipo se presenta a las elecciones generales. Porque ya es hora de que Cantabria gane. De que Cantabria sea igual que los demás. Se atiendan nuestras demandas, nuestras carencias, nuestras reivindicaciones y nuestras necesidades. Pero igual que se hace con los demás, nosotros no queremos ser más que nadie. Queremos ser iguales. La tercera razón por la cual el voto útil en Madrid es PRC es la defensa de Cantabria y de España. Al unísono, sin tapujos, sin caretas, sin dobleces, sin distinta vara de medida. El PRC va al Congreso y al Senado a poner sentido común. A que se dejen de abrir y cerrar debates sin sentido y en función de encuestas. Somos cantabos y, por tanto, españoles. Somos un territorio diverso. Cada uno con nuestras particularidades. Pero por encima de todos nosotros está la Constitución y la ley. Somos gente acostumbrada a dialogar, a respetar a todas las fuerzas políticas. Nuestra trayectoria es una muestra de templanza, de mesura, de responsabilidad y de altura de vidas. Vamos a Madrid con la experiencia de un partido que ha sabido gobernar esta tierra. Que a pesar de los vaivenes políticos del resto, oposición y socios de gobierno, le hemos dado estabilidad a Cantabria. En los 40 años de historia y con el aval de 20 años de gobierno, 41 alcaldes y más de 200 juntas vecinales, el PRC ha demostrado que más que un partido es un instrumento al servicio de toda la sociedad de Cantabria. Y este instrumento ahora también queremos llevarle a Madrid. Estamos implicados en un proyecto común y global, pero también en un proyecto cercano, Cantabria. Y no podemos entender lo uno sin lo otro. Ya es hora de que Cantabria gane. El tren sigue su marcha. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.